A la hora de redactar la exposición de motivos de la PNL que nos ocupa en estos momentos, hice alusión y destaque especialmente organismos y normativos que velan por la seguridad y bienestar y los derechos de la infancia y la adolescencia. Y lo hice porque evidencian cada una de estas organizaciones y estas normativas que la correcta aplicación de la inclusión educativa es un derecho básico para la totalidad de los niños y niñas y adolescentes, para la totalidad del alumnado. Además, quería añadir en este caso a la hora de la defensa el objetivo 4 de desarrollo sostenible, a consecuencia del cual se hizo un acto aquí en el Congreso y en el que la participación de esta comisión tuvo también especial relevancia. Dicho objetivo, dice, garantizar una educación inclusiva y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas. Por tanto, organizaciones, asociaciones, federaciones y expertos están de acuerdo en que la educación, si no es inclusiva, no es educación, y de no llevarse a cabo, se está vulnerando un derecho fundamental para la población infantil y juvenil. Esto evidencia que las condiciones educativas actuales no están respondiendo a este derecho, porque a día de hoy la inclusión no existe en nuestros centros educativos. Es preocupante, es muy preocupante, que desde el Gobierno, por una parte, no se reconozca este hecho y, por otra, hablen y se expresen diciendo que estamos en un sistema educativo de calidad y en un sistema educativo que no fomenta la segregación. Pues bien, a la vez que se habla de calidad y de equidad por parte del PP, el sistema educativo en el que estamos ahora mismo se evidencia cada día que se está excluyendo y que se está segregando. Porque, señorías, eliminar programas de educación especial segrega y excluye. Desmantelar poco a poco la educación compensatoria segrega y excluye. Reducir el número de profesionales en los centros educativos segrega y excluye. Aumentar las ratios cada vez más está segregando y excluyendo. No permitir a las familias que puedan decidir la escolarización en un centro ordinario segrega y excluye. Por favor, guardemos silencio. Gracias. Recortar en recursos educativos, humanos y materiales segrega y excluye. Reducir la inversión en formación permanente de los docentes también segrega y excluye. La inclusión, por otra parte, no es solamente, no es únicamente, que todos los niños y niñas estén en un mismo espacio. De hecho, cuando se trata solo de eso, podemos hablar incluso de maltrato. Maltrato para alumnos, para familias y para profesores. Cuando no están todos los recursos necesarios dispuestos al servicio de cada uno de estos niños. La inclusión tampoco es solo centrar los apoyos y tratamientos únicamente en las niñas con etiquetas, sino centrar las adaptaciones y modificaciones al conjunto del sistema educativo. En este sentido, el informe de factores de exclusión en España, cuya lectura, por cierto, les recomiendo encarecidamente, dice lo siguiente. En el plano de las políticas se han detectado distintos mecanismos de producción de exclusión educativa. De hecho, estos mecanismos se formulan políticamente y tienen consecuencias claves en los centros educativos, que es donde más claramente se manifiestan. Es el caso del planteamiento de la inclusión educativa a través de medidas de atención especial que afectan tan solo a un grupo de alumnos clasificando como problemático, en riesgo o excluido, etc. Pero que, como se ha dicho, no tienen incidencia sobre el conjunto del sistema educativo. Dada las circunstancias, este mes de febrero, además, el Comité de Derechos de la Infancia ha hecho al Gobierno una serie de recomendaciones respecto a la discapacidad en concreto. Y entre esas recomendaciones, dicen también, El Comité insta al Estado parte a implementar completamente un enfoque basado en los derechos humanos hacia la discapacidad que garantice el acceso igualitario a la educación inclusiva de calidad en las escuelas convencionales de niños con discapacidades, incluyendo el funcionamiento de canales apropiados para recurrir a decisiones de ubicación educativa. Recomienda al Estado parte agilizar el segundo Plan de Accesibilidad Nacional y garantizar su implementación para la inclusión de niños con discapacidades. La segregación y la exclusión tan alarmante que estamos viviendo ahora está afectando de forma negativa no solo al alumnado en situaciones de vulnerabilidad, sino la totalidad del alumnado. Se está impidiendo la convivencia satisfatoria y el desarrollo sano en diversidad al que toda niña tiene derecho. Porque falta de puesta en marcha de todas esas medidas que garantizan la inclusión real genera ansiedad, genera angustia, frustración y dolor en alumnos, madres y profesores. Nuestra comunidad educativa merece entornos educativos adaptados a las características diversas de nuestra sociedad para facilitar la igualdad de oportunidad como principio elemental. Y ya termino. Por tanto, urge el desarrollo de un Plan Estatal de Inclusión Educativa que contemple todas las medidas necesarias para que sea una realidad, una escuela en la que quepamos todas, en la que nadie quede atrás. Gracias. Gracias. Gracias.